...y fue registrado, fue grabado, fue plasmado en un video por los propios estudiantes en un colegio. Presta atención a este audio y a este video. Usted ve niños, usted ve niños agachados, escondidos o protegidos debajo de sus mesitas, de sus pupitres, de sus sillas, ¿no? Están ahí. Pero no hay terremoto alguno. No, no hay terremoto. Estarán ensayando, será parte de... No, pues, esto ocurre en Antofagasta y esto porque afuera del colegio una balacera. Afuera del colegio. Y los profesores, los académicos y los propios niños intentan protegerse, escondiéndose debajo de esas mesitas, debajo de esos pupitres, debajo de esas sillas. Y estos niños que estaban en el patio. Cuando nosotros le ponemos, está medio muteado y todo, son las propias palabras, ¿no? O expresiones de los niños que no los podemos mostrar a este horario. Que es por susto, precisamente, a la balacera que están quitando. Si uno no tiene una capacidad de asombrarse aquí frente a esta situación, ¿frente a qué se asombra? No, claro. Si es que son los niños. Entonces uno dice, ¿qué le ocurre a nuestros niños? A nuestros niños, esto no es Ucrania. Esto no es Ucrania, esto pareciera ser... Yo miré la imagen para que no se nos hubiera metido una imagen de Ucrania ahí, dije, ¿será que esta es Kharkov? ¿Esto es Kiev? ¿Esto es Mariupol? No, es Antofagasta. Entonces, si la sociedad no expresa su indignación, no expresa su malestar frente a estos episodios, no podemos que a nuestros niños se les atemorice, se les asuste y se les crea el trauma de lo que aquí esto le puede crear. ¿Qué tipo de sociedad es esta en donde pistoleros, bandoleros, delincuentes se toman las calles para avaliarse y nuestros niños buscando refugio allí para que ninguna bala les llegue encima? ¿Qué ciudad es esa? ¿Qué la estamos convirtiendo? Y en otras comunas, como lo hemos visto aquí en el programa, los alcaldes toman la decisión de que los niños no vayan al colegio porque es más seguro que hacen su casa eventualmente. O sea, ¿qué habrá pasado con estos niños? Bueno, preguntémosle a Mónica Mayorga, que es nuestra colega que está precisamente en esta ciudad y está con apoderados entendemos. Mónica, buen día, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal Ángeles y todos los que están en el estudio y también los que se informan también a esta hora en tu día? Fueron momentos angustiantes los que se vivieron acá en esta zona. Le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que lo muestre. Ese es el colegio Antofagasta. Estaban en hora de colación los más grandes, los de media y los de básica. Estaban en clase, que son los que un curso decide esconderse bajo sus pupitres, obviamente, por lo que escuchaban afuera. Balazos, balazos en frente de su colegio. Esta es una zona residencial, pero también es escolar. Aquí no solo está el colegio Antofagasta, también está el Liceo La Chimba y está el colegio Netland. Y obviamente fueron momentos muy, muy tensos. Fueron varios balazos los que se escucharon a eso como de las 13, 15 horas aproximadamente. Era la hora de salida del colegio, del Liceo, perdón, del Liceo La Chimba. Y ahí se escuchan estos balazos. Primero comienza con una pelea entre escolares, presumiblemente. Lo que conversaba Carabineros es que era justo en la mañana. Habían agredido a uno de los chicos del Liceo La Chimba. Estos agresores prometieron volver y fue lo que cumplieron. Volvieron con armas, presumiblemente pueden ser armas a fogueo, porque Carabineros encontró cuatro vainillas de este tipo de armas, pero está todavía en la investigación por parte del OSN. Estamos justo con una apoderada, ya es del Liceo La Chimba. Rosalía, bueno, cuéntame, tú hoy estabas pensando si mandabas a tu hija al colegio. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosalía. Hoy día con una apoderada quedamos en no mandar a nuestros hijos porque encontramos que hay mucha falta de seguridad por el sector. Yo aparte de ser apoderada de acá del Liceo La Chimba, soy también vecina, vivo acá al frente, y constantemente en la noche hemos escuchado, ya se va de las manos, porque antiguamente era un sector muy tranquilo. Es un sector donde nosotros podíamos salir con los niños afuera. Tenemos plazos, lugares bonitos donde recorrer. Tenemos ahora el mall, pero ya nos da miedo salir, porque el lugar está muy peligroso. Bueno, vemos como los vecinos publican que hay robos en el camino hacia un supermercado. Doña Rosalía, consultarle específicamente por el hecho que ocurrió ayer. ¿Cómo llegaron sus hijos? ¿Estaban preocupados? ¿Qué le contaron? Usted también me imagino que fue un momento tenso cuando se enteró de lo que ocurrió. Sí, el horario de salida de nuestros hijos es a la una de la tarde, y esto ocurre más o menos en esta hora. Nosotros estando, yo por ejemplo me tocó estar en el centro, y al saber que ya publicaban fotos de lo que estaba pasando, porque hubieron videos donde se veían a jóvenes, pues un joven que disparaba a sangre fría, una angustia tremenda, porque mi hijo son niños, tiene 12 años, entonces ¿qué puede hacer un niño para poder defenderse en ese momento, que más que llorar o estar ahí? Fue un momento muy desagradable, no solo para mí, sino que para la familia, la apoderada, a la misma del sector. Mi mamá también vive acá al frente, ella también es escuchar los ruidos de disparos, está temerosa de salir hasta comprar, entonces necesitamos acá una solución. Hace poco, hace unos días atrás, mataron a un joven acá en esta misma calle, un poquito más allá. Entonces está muy inseguro, no es llegar y mandar a nuestros hijos. Yo prefiero mil veces que se haga la educación online, y tenerlos resguardados, porque ¿quién va a devolver a uno de nuestros hijos? No sé si a algún padre le sobra a algún niño, no creo que eso suceda. No, porque fue... Y la importancia que tengan acá carabineros, que estén resguardados en el momento, que ellos salen del colegio, que exista acá algún turno rotativo o algo, iluminaria, acá en la noche está oscuro, no hay iluminación, no hay cámara acá en la calle, como uno ve para el sector del centro, donde las calles principales hay cámaras. Ustedes se fijan en los postes acá, cercano, al lado de los colegios, no hay ninguna cámara que pueda detectar el tráfico de drogas que hay acá en la noche. Rosalía, puede ponerse este audífono para que la saluden desde el estudio. Ahí ya se la está escuchando también. Gracias, gracias Mónica. Rosalía, ¿cómo está usted? La saluda Ángeles desde el estudio, gracias por estar con nosotros. La hemos estado escuchando atentamente, todo su testimonio, y todo lo que usted nos ha contado, y claro, y da encherrada y en potencia, y uno dice, pucha, ¿cómo es posible que, compatriotas nuestros, ¿cómo es posible que cualquier persona que habita este país tenga que vivir eso y que ese sea su relato? Es súper triste. Ustedes dicen, a nadie le sobran hijos como para vivir situaciones como esta. Es doloroso. ¿Cómo se contienen ustedes? Porque me imagino que es distinto en cada familia, ¿no? Pero ustedes, ¿qué le explica usted a su hijo? ¿Qué medidas están tomando? ¿Cuál es el resguardo que se tiene? Si nos pudiera contar, Rosalía, por favor. ¿Cuál es el resguardo que se tiene? Mire, en este momento el resguardo tenemos solamente por familia y con nosotros, con nuestros vecinos, estamos asustados realmente, mandamos los videos, tratamos de hablar, pero eso queda ahí nomás. Solamente en conversaciones por WhatsApp, conversaciones de angustia por vecinos, de apoderados. Pero acá, ayer vimos al alcalde y me alegra porque él siempre está en el lugar de los hechos donde sucede algo, pero él sin ayuda, sin ayuda del gobierno, de las demás personas, de las demás entidades que deben estar acá también, no puede hacer mucho y lo entendemos, pero sí agradecemos que él haya venido. Ojalá yo hubiera estado pasando también como lo, como lo, como pasé ahora, de casualidad. Pero necesitamos que hagan un plan de acción, necesitamos más seguridad para nuestros hijos. Sí. Yo prefiero mil veces tener mi hijo en la casa, seguro y vivo, que tener que pasar por esta angustia. No podemos salir a la plaza, yo vivo acá al frente, le decía, yo saco a mis perros, saco a mi hijo a pasear, imagínense que veamos algo así. No, claro. Yo salgo con mi hijo y mi hijo siente el olor a marihuana, siente el olor a, ve cómo, ve cómo están traficando. Sí. Acá vienen autos, vienen personas de otro lugar y empiezan a traficar, a vender a nuestros hijos. Claro, porque ahí son tres. ¿Qué me espera a mí? Qué susto, que mi hijo tiene 12 años, que él no pueda salir. Lógico, porque ahí lo que nos contaba Mónica es que son tres los colegios que están muy juntos, no en ese sector, es como un sector educacional en el fondo, si lo pudiese decir así. Hay tres colegios. Claro, pues, entonces, claro, es como, está en un lugar justo para hacer narcotráfico, para... Indignación igual. Claro. Para buscar a los niños, Claro. Sí, a mí lo que... Sí. El día anterior había salido una publicación en el Mercurio donde salió que había amenaza a colegios de que iban a haber unos tiroteos. En este caso, yo vi y comparto que habían de otros colegios también publicaciones que no iban a mandar a sus hijos, iban a tener más resguardo, pero por lo menos nosotros, en mi colegio, de mi hijo, no hubo ninguna información para nosotros. Si yo hubiera sabido que hubiera sido también, porque en este tenemos tres colegios, hay una amenaza para uno de ellos, son los tres que tienen que hacer algo. Ya, pero espéreme, Rosalía. Contarles un poco, claro, ayer fueron momentos tensos los que se vinieron durante todo el día, porque justamente hubo una amenaza que se registró durante el fin de semana en el colegio que queda en el centro. Mónica, Mónica, se creó un perfil en Instagram que hablaba de una balacera a las 12.30 que finalmente no ocurrió, pero sí ocurrió en este sector. Ya, pero Mónica, expliquemos eso, porque ese es un antecedente que es importante aclararlo, ¿no? Hubo amenazas en otro colegio de Antofagasta, pero lo de aquí, en este proceso investigativo, ¿fue una balacera, fue un enfrentamiento entre personas, fue una riña? ¿Qué es lo que fue? Porque a lo mejor podría haberse cambiado el colegio y eso obviamente genera la alarma de Rosalía y entendemos su preocupación, pero para explicarlo bien. Claro, había como un poco de tensión en la comunidad porque durante el fin de semana se creó una cuenta de Instagram que estaba creada solo con el fin de anunciar que iba a ser una balacera a las 12.30 en un colegio en el centro de Antofagasta. Obviamente, por eso la comunidad educativa estaba muy pendiente de que iba a ocurrir. Carabineros estuvo también viendo este tema junto a la PDI, al cibercrimen de la PDI, pero no, no habría el parecer relación de este hecho con este. Este, lo que hemos podido recabar es que cerca de las 8 de la mañana hubo una pelea entre un estudiante del Liceo La Chimba y otros chicos al parecer de su misma edad donde él es amenazado, él es golpeado hasta donde conocemos y quedan estas amenazas por parte de este grupo que vino a atacarlo a decirle que iban a regresar justo a la hora de la salida que son cerca de las 13 horas ellos regresan pero regresan con armas que lo que se cree son armas de fogueo no se sabe si son armas de fogueo adaptadas que eso obviamente aumenta el riesgo de este tipo de armas que es de venta fácil y que también es fácil la adaptación que genera como toda esta preocupación en la comunidad ellos vienen hay peleas lo golpean también en el suelo y se ven disparos disparos que causaron el temor que vimos de la comunidad escolar eso es lo que está investigando justamente el OS9 de carabineros porque ellos encontraron cuatro vainillas de armas de fogueo no encontraron casquillos por eso presumen que son armas de fogueo pero no se sabe si son adaptadas y eso es lo que está justamente indagando el OS9 para saber que fue lo que ocurrió un poco un hecho insólito es que no hay detenidos sabemos que son presumiblemente menores de edad ellos fueron controladas su identidad ellos manifestaron a carabineros que habían sido víctimas el carabineros dice que porque no los encontraron infraganti no pudieron detenerlos pero ellos están haciendo la investigación pero si queda un poco como ese sin sabor de la comunidad de que no hay detenidos claro ahora sí entendemos este contexto completo es igualmente grave el haberlo anunciado eso es gravísimo pero también es grave que se enfrenten en una pelea a la entrada del colegio y que lo esperen a la salida y que sea esa esa represalia con balazo fogueo o no adaptado o no es gravísimo igual Mónica gracias por este reporte quedamos muy atentos vamos a ver entonces que va a pasar que dice el ministerio no fueron directo no fueron claro pero vamos vamos a estar atentos entonces por cierto a que dice el ministerio el ministerio público actuó ya de de oficio bien muchísimas gracias Rosalía un abrazo afectuoso para usted saludos a su hijo gracias por habernos entregado este testimonio que esté muy bien igualmente para ustedes muchos saludos gracias y un saludo para todos muchas gracias gracias Rosalía por estar con nosotros chao 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 nueve de la mañana con diecisiete minutos fíjense ustedes que relacionado con esto no